En estos tres años, los ciudadanos se manifiestan conformes con muchas de las obras. Resaltan las de los CRIG, estos centros de atención para menores que son tan importantes. También el último anuncio sobre la Facultad de Medicina. Son obras que han impactado a la sociedad. ¿Qué podemos esperar para los próximos tres años? ¿Qué tipo de obras? ¿Qué más piensa hacer Félix González Canto para mantenerse, después del Vilma, como un gobernador de la reconstrucción? ¿De un nuevo Cancún, realmente? Lilia, Quintana Roo tiene el reto de que es el Estado que más rápido crece en su población. Entonces, esto hace que nuestra gente de planeación tenga que, en ocasiones, mirar muchos años por delante. Y aún así, nos gana el crecimiento de Quintana Roo. Año con año, lo vivimos, por ejemplo, con las escuelas. Se hace la programación, se analiza lo que se hizo el año anterior, para evitar que cuando empiece el ciclo escolar, ningún nuevo estudiante se quede sin un aula. Y siempre, en algún punto, en algún lugar del Estado, nos quedamos con sobrecupo, nos quedamos sin espacios, porque el crecimiento del Estado realmente rebasa cualquier pronóstico que nos hayamos propuesto. Vamos a seguir avanzando en mejorar las carreteras, en infraestructura. Es importante que Quintana Roo esté bien comunicado. Lo acabas de comentar muy acertadamente, los huracanes nos han dado la oportunidad de reconstruir y mejorar. No solamente dejar las cosas como estaban antes, sino, obviamente, aprovechar la crisis, aprovechar el momento amargo y difícil para salir de él y, obviamente, hacer las cosas hacia adelante, hacerlas mejor que como estaban antes. Y un caso específico es en las carreteras. Gran parte de las carreteras, cuando ha habido huracanes, se han afectado, se han lastimado. Hemos aplicado a los programas federales que hay para reconstrucción y es ahí donde hoy nos da mucho orgullo, después de tres años, que casi el 60% de toda la superficie carretera de Quintana Roo hoy se encuentra renovada. Esto nos hubiera costado 30, 35 años hacerlo. Bueno, nos llegó a hacer los 30, 35 años. Así es. Pero en el caso de las construcciones, señor Mendicuti, dicen que usted muy rápido acabó un estadio y luego en otros edificios se tarda mucho. Es variable, es fácil de contestar esto. En algunas obras el control está 100% en nuestras manos, edificaciones sobre todo. Pero en el caso de las carreteras, específicamente, después de los huracanes, en muchos lugares de la República se dieron muchos impactos en las carreteras, en la infraestructura también. ¿Y qué pasa? Solo hay dos plantas de asfalto en la República, una en Salamanca y la otra en Tabasco. Pero esas dos plantas fueron insuficientes y una paró. Y sí tuvimos retraso en algunas obras, sobre todo en las carreteras, porque están fuera de nuestro alcance. ¿Y por qué estas plantas se estaban surtiendo también a otras entidades dañadas por los mismos huracanes? No había suficiente materia prima para cubrir las necesidades de toda la República. Recuerden que fue el sureste de México, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y hubo insuficiencia de este material. Señor, pero le decía, tenemos estas grandes construcciones. Para estos tres años ya le entregó a CEPLADER una listita ahí, su cartita Santa Claus. A ver cómo le hace usted para conseguir el dinero o no. Es al revés. Yo le digo a CEPLADER cuáles son las prioridades que detecto, en que estamos de manera permanente con la ciudadanía, con los presidentes municipales, hay una comunicación cotidiana. Pero es que a usted se le ve girando de todo el Estado y luego a sus funcionarios, ¿no? No, ellos tienen que trabajar y no figurar tanto. Es parte de su trabajo. Eso es, a las calladas.